Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo martes de magia. ¿Cómo anda todo el equipo? Bien, bárbaro, bárbaro. Excelente. Sé que estamos con poco de tiempo, así que hoy voy a romper con una regla básica en la magia. Voy a enseñar un truco de magia. Vamos. Exactamente. Así que, atentos Jorge, Lalo, chicas, chicos, cada uno en su casa. Voy a explicar el cambio de color de un pañuelo. Bueno. Exactamente. Para que un pañuelo cambie de color se necesitan dos pañuelos. Y acá una cosa, chicos, es indispensable que sean de diferente color porque si no, no cambian. Claro. Muy bien. Mirá, vamos a utilizar un pañuelo de color amarillo y otro pañuelo de color azul. Nada tiene que ver con el fútbol, sí. Elegí estos colores porque sí, pero quiero que presten muchísima atención. Para que un pañuelo cambie de color, tienen que hacer lo siguiente. Le van a agarrar el pañuelo de color amarillo, lo van a hacer en pequeño bollo, así, bien chiquitito, bien chiquitito, y lo van a colocar en el bolsillo izquierdo del pantano. Bien, viene el fondo del bolsillo izquierdo del pantano. Y el pañuelo de color azul en la mano derecha, ¿sí? Pañuelo de color amarillo, bolsillo izquierdo, pañuelo de color azul, mano derecha, ¿sí? Y para que el pañuelo cambie el color, para que se produzca la magia, hay que tener en cuenta, ni más ni menos que, dos cosas. Primero de las cosas, no abran la mano porque se abre la mano la gente ve los pañuelos y pierde la gracia. Segunda de las cosas, que no se sale de la punta, porque se sale de la punta la gente lo ve. ¿Estás viendo la cara de que algo no estoy entendiendo? No, 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 estamos sorprendidos, ¿sí? Y que vean bien, hay que poner el pañuelo de color azul metido bien al fondo, pero bien bien al fondo del puño derecho. Y como les dije, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero de las cosas, no abran la mano porque se abre la mano la gente ve los pañuelos y pierde la gracia. Segunda de las cosas, no se sale de la punta porque se sale de la punta la gente lo ve. Claro. Claro. Bueno, mirá, lo voy a volver a explicar, ¿sí? Una vez que tengamos el pañuelo de color azul metido bien al fondo del puño derecho, hay que sacar el pañuelo de color amarillo, que si recuerdan bien estaba bien metido al fondo del bolsillo izquierdo, y hay que sacarlo flotando bien fuerte para que no se vea que está el pañuelo de color azul. La emoción es perfecta, porque si yo meto, ni más ni menos meto amarillo por un lado, ¿de qué color sale? Amarillo, 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 efectivamente, azul por el otro, meto amarillo, sale azul, termino de meter el pañuelo de color amarillo y termino de sacar el pañuelo de color azul. Es más, esto se puede analizar a la inversa. Si yo meto azul por un lado, ¿de qué color sale? Y amarillo, 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 amarillo tendría que salir. No, lo importante no es el color, sino lo importante es que cambie, ¿sí? Meto azul y sale rojo. ¡No! Meto azul y sale rojo. Termino de meter el pañuelo de color azul, termino de sacar el pañuelo de color rojo. Y como le dije anteriormente, hay que tener en cuenta dos cosas. No abro la mano porque se abro la mano la gente que tiene en cuenta dos cosas. Es más, esto se puede analizar con cualquier color. A ver, Marianita, decime un color, cualquiera. Y verde, para cambiar, no sé, verde. ¿Cómo? Verde. Verde. Sí. Gracias a todos. Verde. Por ejemplo, meto rojo, meto rojo, sale verde. ¡Eso! El pañuelo de color rojo, termino de sacar el pañuelo de color verde. Y para terminar, como les dije anteriormente, tienen que tener en cuenta dos cosas. No abran la mano porque se abren la mano la gente, ven los pañuelos. ¡Es bueno! ¡Bravo! ¡Winnie, bravo! ¡Eh, Winnie, loco! Muchísimas gracias a todos. Quiero decirles una cosa, pueden probarlo en sus casas. Y si les salió, me etiquetan en Instagram, en las redes sociales. Que sé que después de cada martes explota la red de 12 y la red de Winnie. Bueno, muy bueno. Gracias, Winnie. ¡Bravo, chao, Winnie!